La lucha por ellos, también se aprende a defendernos. Estás asustado, tu vida va a ir yo, tu vida va a ir yo. La lucha por ellos, también se aprende a defendernos. Estás asustado, tu vida va a ir yo. Estás asustado, tu vida va a ir yo, tu vida va a ir yo. Estás asustado, tu vida va a ir yo. Estás asustado, tu vida va a ir yo. Estás asustado, tu vida va a ir yo. ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana en el cielo! No creía posible que pudiera decir tres palabras. Estás asustado, tu vida va a ir yo. Estás asustado, tu vida va a ir yo. Estás asustado, tu vida va a ir yo. ¡Osana, osana, osana en el cielo! Estás asustado, tu vida va a ir yo. Más allá de la vida, más allá estás tú, más allá del final. La, 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 la. La, la, el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!